300 habitantes en la comunidad Francisco Laguna en Chinandega son los beneficiados con el proyecto de agua y saneamiento ejecutado por el FICE, Alcaldía Local y Comunidad, mejorando así su calidad de vida. Hoy nuestros hijos pueden tener este vital líquido en la escuela, en nuestros hogares, en la comunidad, algunas personas no tienen ese vital líquido porque tienen un pozo, pero sí agradecemos a Dios. Autoridades del FICE otorgaron reconocimientos a los integrantes de la unidad de agua y saneamiento de la comunidad. Lo vamos a mantener principalmente con la ayuda de ustedes, con la ayuda del Comité de Agua Potable, con la ayuda de la Alcaldía y con el acompañamiento de nosotros como FICE. Esta comarca ha trabajado con mucha dedicación demostrando que la unidad fortalece la gestión comunitaria. Dino Andino, TV Noticias.